El Hortal del Canal No se pueden usar los sistemas de pesticidas, sobre todo para el control de plagas, y que todo el plantero que se va a plantar y que se vende aquí es también en ecológico. En el precio, que son 50 céntimos el metro cuadrado, está incluido el agua, herramienta común, el compost, tarjetas de acceso y sobre todo un taller de formación, para que todo haga un acompañamiento desde el principio hasta el final con los usuarios. Todo aquel interesado en alquilar un huerto puede venir aquí a las oficinas nuestras para solicitarlo o mandar un correo electrónico a Hortal del Canal con h arroba gmail punto com y entonces les indicaremos cómo tienen que proceder. Tenemos sobre todo huertos de 50 y de 31 metros cuadrados y el precio del alquiler depende de la superficie que se alquila. Entonces, los de 50 son 30,25 y los de 31, 18,75. Un paso más dentro del proyecto Agro es por el que tanto apostamos al inicio de la legislatura. Hemos conseguido llevar a cabo distintas actuaciones para conseguir los objetivos de ese proyecto y hoy es uno más. Huertos de Casa Blanca, que en breve inauguraremos también los huertos de Parque Goya. Se está trabajando en actividad en el mercado de ese momento en el baúl. Hemos conseguido introducir agricultura, alimentación ecológica en las escuelas infantiles. Todos ellos son actuaciones que están contempladas en el proyecto Agro es por el que tanto ha puesto hecho un tarragonés este que se va materializando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!